Música 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 Se va a jussi con chingarrita pero ahora lo voy a entrevistar el Música 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 Ta tirando programas grabados sabatinos a veces acuadate que soy el numero uno el mejor programa semanal de variedad El mejor programa semanal de Variedad de Los Ángeles. Este es el elvianismo y esta mariconería. Esta mariconería. Siguiendo a Enrique Crepo y al otro, a Adi David. Que Enrique lo votó por flojo. Adi David te votaron porque eres flojo en la cama. Adi David te votaron porque eres flojo en la cama. Porque eres flojo en la cama. Mira, háblame de los ratings los sábados. Muy bien, estoy en 1.5. Un país de 10 millones de personas y los rigen. Con 300 cajitas. Estamos ante psicópata. Pero que mejor rating que yo salgo a la calle. Y la gente loca conmigo. Y todos los artistas quieren el programa. Ayudando a los más necesitados. El programa más cementado. Estoy abusando. Que estoy abusando. Está dando muchas cosas. Si, me está yendo la mano. Viste Jessica Pareira. Mira que swing. Viste el swing de Jessica Pareira. Jessica, mi amor. Pero levanta, levanta, levanta. Mira, hay unos rumores por ahí. ¿Cuál es el rumor? Suéltalo. ¿Cuál es el rumor? De que tu compraste los premios sobrados. No, es que no hay forma de comprar. Se lo merece. No, se me lo gané yo. Se me lo gané yo. El mejor programa. El más segmentado. Los Pachají. Entrevista. ¿Qué programa entrevistaba Ricky Martin? Talía. Shakira. Enrique Iglesias. Álvar Pujol. Álvar Rodríguez. Ninguno. Pachá. Óyeme algo. Hablando de todo. ¿Sabes que tu opinas de Jessica Pereira? Que es la chica más hub de la mega. Una muchacha muy talentosa y que hay que conocerla para descubrirla. Que es ser humano más noble, más dulce y una de las jóvenes que tiene mayor conocimiento de la cultura en todos los aspectos. Mira, óyeme algo. Pregunta caliente. Dale. ¿Usted está de acuerdo con la relación sí o no? Sí. ¿Por qué Jessica? ¿Por qué? Porque creo que Danilo ha hecho un buen papel y me gustaría que nuevamente terminara lo que ha dejado a medias. Encuentro con la revolución del reggaetón. ¡Al suelo papi! Con el hombre el bachatú, el número uno. ¡Rrrrr! Papi Ángel Luis. El rey de la centro de Ví.